¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y el de hoy tenemos una propuesta bastante interesante y sobre todo accesible, se trata del Xiaomi Redmi 12C y en este video les cuento lo más importante. Y bien, si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño, en este caso contamos con una línea de verdad muy elegante, bastante llamativa y con un efecto texturizado en la parte de atrás que me encantó, realmente le dan una sensación diferente al equipo y por supuesto encontramos materiales de construcción en plástico que de cierta manera se sienten de calidad, contaremos con unas dimensiones de 168,76 x 76,41 x 8,77 milímetros y un peso de 192 gramos, como pueden ver es un equipo aceptable de buenas dimensiones, grande, eso sí te da la impresión de ser un equipo grande, pero que sin ningún problema cabe en tu bolsillo, dentro de lo más sobresaliente del diseño en el módulo de cámaras encontramos el detector de huellas, posición que realmente no es mi favorita, sin embargo es hasta cierto punto cómoda, rápido y efectiva, pero eso sí en cualquier momento puedes manchar la cámara en cualquier confusión ahí con tu dedo. Por la pantalla encontraremos un panel LCD de 6.71 pulgadas con una resolución HD plus con un brillo de 500 nits y una tasa de refresco de 60 hertz, como pueden ver no es la mejor configuración del mercado, pero bueno hay que recordar que estamos ante un teléfono de verdad accesible y que en interiores no vas a tener ningún problema, eso sí ya en exteriores sí sentirás la necesidad de tener mayor brillo. Ahora dejando lado su diseño pasemos con el corazón del equipo la parte interna, donde encontraremos un procesador MediaTek Helio G85 con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna, además de que tendremos 2 GB adicionales de memoria RAM virtual para situaciones donde requiera un mayor rendimiento. Mi experiencia en este apartado fue aceptable, es un teléfono que va priorizado para redes sociales y aplicaciones cotidianas, sin embargo para juegos sí que te quedará evidentemente corto si siendo totalmente objetivos no está nada mal, vas a poderlos correr sin ningún problema, pero de manera limitada y obviamente bajando los FPS para que puedas tener una mejor experiencia, sin embargo si tu enfoque o lo estás buscando para juegos, creo que hay otras mejores opciones en el mercado de Xiaomi que te podrían funcionar. Y algo que está pasando aquí me parece bastante interesante es que anteriormente tener un equipo de entrada era realmente no poder hacer nada, o sea de verdad te limitaban a muchísimas cosas, se te trababa el equipo, te dejaba de funcionar por un rato, pero bueno la idea es que a pesar de ser un equipo accesible estás pagando por algún producto y te tiene que funcionar, así que creo que Xiaomi ha demostrado que a pesar de tener propuestas accesibles son bastante funcionales y prácticas. Ahora por el software encontramos Android 12 bajo la capa de personalización de Xiaomi MIUI 13 y como saben cuenta con estos añadidos de personalización de herramientas que le agregan valor a tu teléfono y me parece bastante correcto. Pasando ahora con su autonomía encontraremos 5000 mAh sin embargo sin carga rápida, eso sí la batería te va a durar un ratote por el tipo de pantalla y sus diferentes componentes internos vendrán muy bien optimizado y sin ningún problema te puede llegar a durar hasta dos días, así que si tu prioridad es que te dure la batería es un equipo muy efectivo, pero algo que no me terminó de convencer sinceramente es que no encontramos USB tipo C, sí al día de hoy todavía hay equipos que no cuentan con entrada tipo C, por lo que en este apartado creo que ya se le puede exigir aunque cueste lo que cueste el equipo este tipo de entradas. Y bueno ahora hemos venido a un parque para poner a prueba todas sus cámaras, en la parte trasera encontraremos dos lentes, su cámara principal será de 50 megapíxeles con una apertura de 1.8, su segundo lente es para el sensor de profundidad de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 y por la cámara frontal encontraremos un lente básico de 5 megapíxeles, en general tendremos resultados aceptables que con un buen editor le puede ayudar muchísimo, sin embargo lo que te puedes esperar de un teléfono de este segmento, en situaciones con mucha luz no vas a tener ningún problema y los colores hace falta un poco más de saturación, se notará claramente y valores como exposición, contraste no están nada mal, así que bueno estos son los resultados que me pudo dar el equipo. Y bueno finalmente pasemos con su punto más importante el precio, es de nada más y nada menos que de 4.500 pesos mexicanos aproximadamente al día de hoy que estoy subiendo el vídeo o este es un precio oficial, sin embargo ya saben que Xiaomi pone un buen de códigos de descuentos, de hecho ahorita si eres de los primeros en comprar el equipo te puedes llevar 500 pesos de descuento para que puedas adquirir el equipo y cosa que no está nada mal, de verdad te estás llevando una muy buena opción y que difícilmente en el mercado vas a poder encontrar algo similar, obvio tiene sus áreas de oportunidad pero realmente por este rango de costos está bastante bien, pero bueno déjame aquí abajo en los comentarios tú que opinas, lo comprarías, crees que hay alguna otra opción en el mercado que se le acerque en cuestión de características, todo todo déjamelo por aquí abajo en los comentarios y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia y pues nada esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.